al Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué significa y qué es el cártel en medio de este fuego allá en Jalisco? Mi estimado Pepe Reveles, buenos días. Muy buenos días, doctor. Mira, el Cártel Jalisco de Nueva Generación no puede mencionarse sin ligarlo íntimamente con los Queenies. Están ligados familiarmente y en los negocios y en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero. Los Queenies, cuyo principal líder está preso, que es Abimael González Valencia, que está preso en los Estados Unidos, se ha editado desde hace ya cinco o seis años, pero que han demostrado ser un grupo compacto, experto no solo en venta de drogas, en producción, venta, comercio por todo el mundo. Ellos no se fueron a Estados Unidos, se fueron a Europa. Se fueron a África, se fueron a Australia, Asia, la Oceanía. Es donde ellos trafican y obtienen grandes ganancias. Esas ganancias logran lavarlas, como se está demostrando en esta operación Agave Azul. Por cierto, Agave Azul es una continuación de otro golpe que les dieron por allá en marzo con la operación Pitón. Entonces ya son dos golpes este año que reciente el Jartel Jalisco Nueva Generación. Como tú recordarás, nació llamándose Los Matasetas. Después de la muerte de Nacho Coronel en Jalisco, ellos heredaron este imperio del tráfico, de la producción de metanfetaminas. Y después aparecieron en Veracruz anunciando que iban a dedicarse a matar a los Zetas. Y que iban a respetar al gobierno y a las instituciones y al mecércitos. Pero que ellos iban a liquidar a los Zetas porque eran la parte mala de la delincuencia. Y resulta que no son ni mejores ni peores que ellos. Primero hay que reconocer que se ataca por, no por primera vez, pero como extraña ocasión, se atacan las finanzas de los grupos delincuenciales. Esto es importantísimo. Hay que reconocer que fue Estados Unidos el que lo promovió. El que invitó a México a participar en esto, siendo un cártel mexicano. Bueno, es transnacional, pero digamos que tiene su asiento en la República Mexicana. Entonces, con la ayuda de la UFAC, con la ayuda de las organizaciones y agencias de inteligencia de Estados Unidos, más la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, pues se logró ubicar una buena cantidad de personas. Casi 3.000 personas que estaban involucradas en actividades ilícitas y sobre todo en lavado de dinero. Estamos hablando de muchísima gente y empresas, porque hay también empresas y también fideicomisos. Entonces, todo esto creo que es muy relevante. La cantidad no es tan relevante. Fueron casi 3 millones de dólares y 657 millones de pesos. Pero, digo, para las cantidades que ellos manejan, no son tan relevantes. Pero sí es importante que se haya hecho y que por primera vez veamos que se ataca el medio financiero de organizaciones a las cuales no vas a confrontar en las calles. Sin duda, exacto, por primera vez. Yo creo que es importante entonces, Pepe. Conclusión por esta información, Pepe. Sé que es mucho más amplia, pero tú sabes, estamos en una voraje informativa y no queríamos dejar de pasar este importante golpe que le ha dado el gobierno. ¿Crees que el gobierno va a seguir así? Es decir, ¿es el camino correcto? Siempre lo has dicho. Espero que continúe por ese camino, porque yo había dicho en semanas pasadas cómo el gobierno estaba dando un buen ejemplo de cómo atacar las finanzas de funcionarios y políticos corruptos, pero que se lo aplicara al narco. Bueno, si ahora ya se lo empezaron a aplicar y qué bueno, porque los Quinys, insisto, más allá de Nemesio Seguera, que es el líder de Carta Jalisco Nueva Generación, los Quinys, que son los González de Valencia, que son 18 hermanos, han sido sorprendidos en Uruguay, en Fortaleza, en Brasil, en lugares lejanos en donde invierten, compran inmuebles y fundan empresas para que los activos sean lavados. Creo que es importante. Totalmente. Te agradezco mucho, Pepe. Estamos en contacto. Te mando un abrazo, Luis Alberto. Igualmente, Pepe Reveles, escritor y periodista. Proceso, autor de muchos libros sobre narcotráfico en el país. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Suscríbase en YouTube Proyecto Puente. Póngale, active notificaciones para que nos vea desde su casa o oficina, desde su computadora. En Facebook, a la gran comunidad en Facebook. Saludos. 6622211136. WhatsApp. 6622211136. WhatsApp también, por supuesto. ¿Se va a subir a su carro? ¿Se va a mover de su casa? Póngale 88.1 FM, la voz del PITIC. Me voy ahora con el secretario de Educación. ¡Gracias!